que es que uno de cada dos chicos que llegan a tercer grado no entienden lo que leen. Vamos de vuelta. La mitad de los chicos de todos los niveles socioeconómicos, un poco peor en los niveles socioeconómicos más bajos, no entienden lo que están leyendo. Pueden leer las palabras, pero cuando las juntan y le preguntás ¿qué leíste? No lo pueden decir. Y la mayoría de estos chicos responden, no lo sé. Y ya no es hechos complejos, no son textos complejos, no es que a un chico de tercer grado se le esté pidiendo que entienda el Aleph de Borges. No entienden lo que están leyendo. Cuando le ponen, si dos personas van caminando hacia su colegio, uno va de un lado y otro va del otro, ¿en dónde se encuentran? O sea, un problema básico, no lo entienden. Alguien se te va a poner, y habría que explicarle qué hacer con muñequitos, esta persona y esta van, acá está el colegio, acá sale de su casa, y salen caminando, no se encuentran, y dicen, ah, lo entendí. Pero no porque lo hayan leído, sino porque se lo explicaron. Esto trae, ni les tengo que contar, esto trae problemas tremendos, trae problemas casi formativos, porque si vos no podés entender cuando sos chico lo que estás leyendo, seguir adelante con tu educación y entender lo mínimo que tenés que entender, que ya no es filosofía, que no es sino lo básico, entender tus derechos como ciudadanos, cómo resolver problemas, leer un prospecto, entender cómo realizar una tarea. Si no tenés esa base, todo lo que quieras hacer para adelante es increíble.